Las acciones que realizan maestros y normalistas para llamar la atención no son las adecuadas para resolver la problemática educativa en Michoacán. Es indispensable cuidar los derechos de terceros, aseveró el gobernador Silvano Orioles Conejo. El derecho a la manifestación, el derecho a la protesta, a la expresión pública, hay que tirarlo y hay que defenderlo, pero cuidar, no lastimar a terceros. Cuando la protesta va a asociar a la convivencia, eso genera mayor descomposición. Por eso yo me sumo al llamado de la CNDH para que los jóvenes de las normales y los propios dirigentes de la CENTE, pues modernen sus actitudes. El Ejecutivo Estatal condenó los actos que realizaron los estudiantes al manifestarse fuera de una embotelladora de Morelia, en donde bloquearon los accesos a la empresa, afectando la operatividad laboral. Pues están afectando la dinámica económica de una empresa, que en Michoacán genera empleos, paga impuestos y dinamiza la economía. Eso no se puede, no se puede porque entonces se trastoca el Estado de Derecho y la legalidad. El mandatario reiteró que no tienen razón sobre la base de que la solicitud de las 2.037 plazas están gestionadas y resueltas y tendrán que someterse al proceso de evaluación para acceder a ellas. Para Cuasar TV, César Hernández.